El señor Alcides Gómez... Están debutando en televisión y van a debutar como intendente y presidencia del Consejo. El señor Alcides Gómez, a tu lado, presidirá el Consejo Deliberante y el señor Mateo Buco, intendente electo de Colonia Aborigen. Están haciendo historia porque, recordemos que Colonia hace muy poquito que es municipio, después de una lucha de esta gente de muchísimo tiempo. Muchísimos años. Yo con Mateo me conozco, le he hecho cientos de reportajes, pero no lo conocía personalmente. Recién hoy nos hemos podido... Claro, de la radio, claro. Claro, claro, claro. Así que, bueno, un lujo tenerlos acá. Buenas noches, bienvenidos. Y gracias por esperar porque llegaron recontra tempraneros, ¿eh? Recontra tempraneros. Vinieron muy temprano, así que gracias por la paciencia. Porque es un programa en vivo y no es fácil, ¿no? Pero agradecido. Y qué desafío este, ¿no? Y con un gran acompañamiento de la gente. Buenas noches, Marcelo, Edgar. Sí, la verdad que gustazo que nos hayan invitado. Una persona que trabajó mucho y nos ayudó mucho en Zaspeña desde los inicios, que fue desde poder arreglar una plaza hasta poder llevar los reclamos. Que en ese momento nosotros veníamos una temporada con un camino bastante feo. No podíamos sacar la ambulancia, no podíamos entrar y fue una pelea de un asfalto que pedíamos y que pedíamos y que pedíamos. Y bueno, gracias a Edgar que nos abrió los medios para darnos a conocer porque en realidad en ese momento Colonia de Origen conocían a cierta cantidad de personas. Después de, me acuerdo que Edgar nos entrevistó al otro día, llamado, llamado, llamado de todos lados. Y bueno, después los medios que nos ayudaron mucho para que hoy Colonia de Origen no solo tenga municipios, tiene asfalto y tiene una serie de cuestiones que le debemos a los medios. Más que nada, gracias a Dios que nos dieron una mano en su oportunidad y nosotros, se hizo conocido nuestro pueblo. Pero pelearon mucho, ¿no? Para arreglar la plaza, para arreglar el colegio, la escuela y todo a pulmón. Claro, teníamos un edificio, una escuela que estaba bastante deteriorada, estaba caída, un techito donde cocinaban los chicos, los baños eran un desastre cuando entré. Y fuimos reclamando, nosotros estábamos entre las peores escuelas y quedamos entre las 10 mejores después de 4 años de trabajo que nos llevó bastante junto con la provincia y entre los padres, más que nada, que nos pusimos a arreglar. ¿Está ubicado esto a cuántos kilómetros exactamente? Yo no conozco la zona, pero para que le informemos a la gente que no conoce. Colonia de Origen está ubicado entre Machagay y Kitilipi, en el medio, justo está a unos 7 kilómetros de la ruta 16, 7 kilómetros está. Ahora le hemos puesto unas luces, algo de eso, como para que tenga una entrada y pronto lo vamos a poner un cartel, algo que diga Colonia de Origen. ¿Ya cuando empiece a gobernar? Estamos, muy buenas noches, estamos a 140 kilómetros de la capital, Colonia de Origen hace poco cumplió 112 años, 112 años de historia, de vida, en donde pasaron muchos abuelos, como una de ellas nos encontramos con Mateo y dijimos que queremos cambiar la colonia. Porque mucha gente que hoy no están, aportaron un granito de arena para poder cambiar esta historia, que depender de Kitilipi y Machagay muchas veces es feo, camino de tierra, en donde nuestra gente se nos moría por el camino. Y un día dijimos con él, queremos cambiar esta historia, cambiar porque nos roban nuestros derechos, nos roban nuestros derechos de nuestros abuelos, nuestros hijos, muchos jóvenes que hoy no están, dejaron el pueblo para ir a buscar su futuro en otras provincias, por ahí no duele. Y le dijimos a Mateo, queremos cambiar esta historia, queremos cambiar y empezar a hacer nota, y no empezaron a dar artículos, fuimos a la ruta, fuimos a pedir una ambulancia, fuimos a pedir un patrullero, un comisario, fuimos a pedir muchas cosas y eso nos acompañó a la gente a poder cambiar esta historia. 112 años y el pavimento cuánto tiene? 112 años, el pavimento dos años tiene. Claro, eso estaba pensando, 112 años que se crea la colonia y recién, después de 112 años, son municipios, tienen asfalto y tienen arregladas las escuelas en los últimos 10 años. Exactamente. Por eso nos llevó a que la gente nos acompañe a marcar una historia. Ahora el 10 de diciembre, donde vamos a asumir, mucha gente que se suma para poder decir, nosotros queremos pertenecer a esta historia y formar parte de este cambio que la gente nos llevó a donde estamos. Como agradecer, ahora mucha gente nos está mirando a agradecerle a ellos porque nosotros estamos acá mediante de ellos. Un día dijimos, me contaba Mateo una vez que teníamos camino de tierra y había llovido y la mamá le llevaba al chico a la escuela y le había dicho a Mateo que por qué le lleva que llovió. Y la señora le contestó, usted tiene para comer. Mi hijo no, iba por un plato de comida a la escuela porque tenemos jornada completa. Claro, 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 claro. Y me había contado, le digo, porque yo tengo, les comento, tengo una FM, una radio, que tengo hace 22 años, una FM comunitaria, que el nombre lleva FM Comlactac, y eso nos llevó a decir, bueno, a entrar a la gente, a decir por qué nosotros tenemos que despender de otro. Nosotros nos sentimos capaces para poder estar enfrente y pelear por nuestros derechos. Y fue una lucha, una lucha tremenda que más allá trae a nosotros y un equipo de trabajo que apostó a nosotros para poder cambiar esta historia. Eso le iba a preguntar justamente porque estaba mirando las imágenes que se están presentando aquí detrás y veo acompañados, por supuesto, también de su familia. Es impresionante la cantidad de gente. Imagino el día de los festejos. Qué lindo, qué lindo. Lo tomaron como un día de la independencia. Usted sabe que me sacó la palabra de la vocalidad. Es una reivindicación que es un día de la independencia para todos ustedes. Donde hubo llanto, alegría, emoción y... Y bueno, estuvo todo muy lindo, la fiesta, todo. El problema fue al otro día y a los dos días siguientes cuando nos encontramos que no teníamos hechos los papeles, que no teníamos edificios, que no teníamos nada. Y le digo, ¿y de dónde vamos a atender si no tenemos nada? Y ese fue otra vez, vuelta a ponerse a trabajar otra vez. Cambiar de interventor, llamarlo a un gran amigo, un gran compañero que nos ayudó mucho, el Negro Guillón. El Negro Guillón, sí, sí, sí. Una excelente persona. Cuando me comentan a mí, gente de otro lado, mira, el único que te puede ayudar es el Negro Guillón. Ahí no automáticamente, lo llamo a Betty y lo digo, necesitamos otra persona, necesitamos cambiar de interventor. Y el único que nos puede ayudar es justo el Negro, con muchos problemas, resolviendo problemas de tierra en el norte. Y con poco tiempo igual vino y nos ayudó demasiado, nos ayudó tanto que él andaba a la siesta, andaba a la noche, andaba, o sea, todo el día. ¿Cuáles son las ocupaciones de la gente? Básicamente la actividad es ganadera, es agropecuaria, digamos, en los alrededores de Colonia Borigen. Ladrillería, artesanía, mucha artesanía. Mucha artesanía, ¿no? Mucha artesanía. Artesanía en madera. Sí, en madera, lo que es algarrobo. Lo que se ve por ahí cuando pasan por Machagay, es la parte que se fabrica, de dónde se fabrica. Y ladrillería, un poco el carbón que fuimos nosotros apagando por el tema de, no es apagando, sino que se trabaje menos en carbón por el tema de la deforestación. Sí, sí, sí. En donde, como tenemos una reserva, nosotros ya es menos los árboles que quedan, entonces, como que si va a ayudarle, ayudarle al ladrillero, pero también tiene que ayudarle a vender los ladrillos, o sea, todas esas cuestiones que tenemos ahora en el problema, incentivarle más vale que haga ladrillo y no que haga carbón, porque son muchos los árboles que se tardan. Claro, sí, sí. Y son chicos, ya los árboles no son como eran antes, Montegrande, ya es chico. Así que buscar otra manera de trabajar también en el tema de lo que es cementera, en lo que es todas esas cuestiones que ahora hay que hacerlas. ¿Cuántos pobladores tienen en Colonia? 11.000 más o menos. ¿11.000? Y tenemos en el padrón, nosotros tenemos 4.118, 19. Usted sabe que yo miraba los datos en Google y figura, no sé qué datos debe haber, pero después lo traté de chequear con gente del gobierno para saber la cantidad de habitantes, pero quedó sorprendido ahora. ¿Qué sorprendido? Realmente. ¿Qué sorprendido? Son casi 20.000 hectáreas que se dividen en tres lotes, de 38, 39 y 40, se divide y son 20.000 hectáreas que están a través de una asociación comunitaria, una asociación comunitaria sede para el ejido municipal 300 hectáreas, en donde va a funcionar en la municipalidad número 70. Mateo, vos te referenciabas hasta no hace mucho en el NEPAR con Juanjo Vergia, que dicho sea de paso, flojísima la actitud de los diputados del justicialismo ayer, recibieron el diploma y se fueron todos, cuando la mayoría de los municipios del Chaco son de signo justicialista y había un montón de gente a la cual seguramente habrán ido algunos de los diputados hoy electos a pedirle cheque trabajar para mí, hacerme campaña y demás. Se levantaron y se fueron todos. Qué lástima, ¿no? Juanjo quedó. Juanjo es el único que quedó. Bueno, vos arrancaste con Juanjo, o comenzaste con esta idea de pelearlo políticamente con Juanjo. Sí, sí, nosotros trabajamos mucho, una excelente persona, como persona, como amigo, nos dio la mano en todo lo que podíamos, lo que fue el arreglo de la escuela, un montón de cosas que a través de él se pudo lograr. Él sí trabajó muy bien, gracias a Dios, yo muy contento por haberlo conocido. Y sí, bastante años después yo me retiré de lo que es la parte de lo que es gobierno, después que entró con el ministro Chapo que no había solución, no había forma de hablar, en donde vos le explicaba que en una escuela no podés hacer una vereda angosta, que no entra una silla de ruedas, en donde un poco soberbio, él sabía todo, cómo, y vos le decís, pero no entra una silla de ruedas, fue una discusión fuerte que tuvimos en la escuela y después un jardín, que estábamos haciendo una vereda, por las rampas y eso, en donde, bueno, nos llevó a alejarnos del gobierno, directamente de que entró Coqui, después del asfalto, que fue el que nos llamó y nos dijo, sí, vamos a hacer el asfalto con Coqui, sí, una excelente persona, entiende, se puede dialogar, pero con el que no pudimos nunca hablar fue con el ministro Chapo, pero aparte de entrada él nos entró agrediendo, se atendía mal, o sea, vos te ibas directamente a pedirle una obra, no te ibas a pedirle para vos nada, y ellos como que estaban acostumbrados a que uno vaya y le manguee para uno, pero nosotros queríamos para nuestro pueblo, cuando fue lo del registro civil, si hubiera el Estado que está el registro civil en Colonia de Origen, o un cuartel de bomberos, una sala velatoria, vamos a ir a visitarlos a ustedes, va a ir Juan Alba a visitarlos, vamos a tratar de coordinar, a ver si podemos el día de Asunción, pero si no, días posteriores, porque asumen todo junto, asumen todos los intendentes juntos, el gobernador nomás es el 9 y el 10, asume el presidente, pero vamos a ir a mostrar, Colonia de Origen, si les parece, los edificios, cómo están funcionando, cómo arrancaron ustedes, para después volver a ir y que se vaya anotando ese cambio que ustedes están proponiendo. La pelea por el tanque de agua roto, ¿no? Sí, que después, hace poco lo colocaron, fíjate, pasó cuatro años, donde yo le dije... El tanque elevado de la población. A la gente de APA le digo, ¿cómo puede ser? Y me dicen, no, que dura menos el tanque de plástico, y bueno, pongámoslo, hace cuatro años que no tenemos tanque de agua, pongámoslo uno plástico, si dura tres, cuatro años, ya tenemos agua tres, cuatro años. ¿Cómo se llama la FM? Usted me dijo, señor. FM Com Lactac. ¿Qué significa? Com Lactac, com, seríamos nosotros. Sí, sí, la com. Habla, se expresa. Ah, sería como... La gente habla. La gente habla. La gente habla. Disculpe mi ignorancia, pero se lo tengo que preguntar. Sí, sí. Y además hay mucha gente que necesita saberlo en su casa también. Y hablando de eso, vos tenés una historia familiar muy linda. Contanos, tu viejo, en alguna época éramos paisanos, ahora no, porque yo soy descendiente de Servio y vos de... Yugoslavo. No, bueno, pero actualmente, ¿qué sería la zona de donde vino tu viejo? Yo también de Yugoslavo, originalmente. Del 43, de Colonia Blas Paredes. No, pero tus ancestros yugoslavos, ¿de dónde vinieron? ¿De qué sería hoy? ¿Montenegro? ¿Servia? La verdad que no. Bueno, tu viejo, productor agropecuario, agricultor, yugoslavo. ¿Tu mamá? A origen. Qué linda historia. Qué linda historia. Y nos pasó que fue una época difícil donde mi viejo le entró como sembrar algodón, le entró sembrar acá, sembrar allá, meterse en préstamo, todo. Bueno, vino la inundación. Sí, sí. Viene la inundación y le lleva todo el algodón de él, dos veces le pasó lo mismo, y bueno, se largó al abandono. Se largó al abandono, al abandono, y ya no quiso trabajar, le habían sacado la herramienta, le sacaron los campos, entonces quedó... Bueno, el gobierno antes no te daba la oportunidad de un... Creo que fue Roy Niquí que largó la ley del perdón después de tanto año. Y bueno, de ahí quedó... Mi mamá en ese tiempo cosechaba y le conocía a mi viejo y se juntaron. Pasamos de tener todo a no tener nada. En lo que fue Colonia Aborigen que fue bastante... Esa época que éramos chicos era jodido, no... No teníamos ni para la harina, no teníamos... Era... Ir por las cosechas, carpidas, eso nos enseñó... Bueno, me crió un poquito y al no haber nada fui a Quitilipi, en donde en ese tiempo era diariero el que más... El oficio que uno agarraba y me puse a vender con Benito Acosta era que vendía a Diario Norte. O el diario que era Belén... Belén Álvarez. Bueno, ahí pasamos, veníamos, íbamos a la escuela a la tarde y cuando salíamos a las cinco de la tarde ya nos íbamos a Lustrar Zapato. Ese fue el... Qué buen ejemplo. El tiempo que me tocó estar en Quitilipi toda la temporada, nunca me hallé en Quitilipi, no podía vivir en Quitilipi porque yo estaba a mi cabeza en el campo hasta que me crié un poquito y cuando me crié un poquito vuelvo a Colonia Origen y trabajé en la carpintería grande, que fue donde entré a trabajar y desde ahí me quedé. Y pudo reivindicar su historia familiar también, ¿no? A su papá y a su mamá. Sí, no, reivindicar, tener lo que ellos tenían, ¿no? Pero sí, gracias a Dios tengo para comer, tengo una familia, hay algo que no hago, nos tomo un trago, gracias a Dios. Pero hoy tiene un hijo intendente. Sí, que nos costó. Hoy vinieron en el vehículo municipal, pregúntale sobre ese tema. Vinieron en el vehículo al pueblo. ¿Qué pasó? No, nosotros tenemos, ¿cómo no cuenta con vehículos? Nunca contó, nosotros cada vez que fallece alguien o muere alguien en el pueblo tenemos camioneta personal mía o de mi hermano y siempre los muchachos ahí tenemos que ir a un cajón o tenemos que llevar un sonido o cualquier cosa, van y te agarran la camioneta, ¿viste? Sí, y ahora como yo no lo hago, hacen ellos más que nada esos trabajos, van y cazan tu camioneta y dicen, ¿podemos ocupar la camioneta? Sí, me están leyes y es del municipio, y todavía no tenemos. Alcides, ¿cuántos concejales va a tener Colonia Borigen? Yo te voy como presidente del consejo y tenemos dos, uno de nuestro partido y entró una oposición de Cambiemos, una municipalidad de tercera categoría, empezamos con eso. Ojalá, ojalá que se pueda recuperar también con este nuevo gobierno toda la parte de producción porque la familia la familia Buco que hablábamos es de la zona de Venados Grandes, Chorotis, que usted me decía fuera del aire, que son primos de su papá, que eran algodoneros, eran algodoneros, el Chaco era todo algodonero, y hoy mucha gente va a sembrar a Santiago. Bueno, nosotros realmente estamos muy agradecidos, lo felicitamos y tomamos el compromiso de ir a visitarlo a Colonia Borigen y mostrar, mostrar, sé que hemos ido en alguna oportunidad y que el gobierno también y hemos tenido imágenes, pero contar la historia de cada uno porque veo la cantidad de chicos, la cantidad de jóvenes y qué lindo sería que no se tengan que ir de su pueblo por la falta de trabajo o porque las cosas no salieron como les pasó a tanto, como les pasó a usted, que no se terminó después nunca hallando en Quitilipi. ¿Cuál va a ser la primera medida que van a tomar? ¿Qué es lo primero que necesita la Colonia? Lo primero que queremos hacer es una plaza, arreglar bien nuestra plaza porque tenemos muchos chicos que no tienen donde ir a jugar, no tienen, por ahí algunos padres, algunos tienen vehículos, van a Quitilipi y nuestra plaza está bastante abandonada. Nosotros no la pudimos arreglar más porque viste que en cuestión de cómo empezó a manejar el municipio Machagay con la subsecretaría, voy a meter tu mano en un poste de luz ya era para problema. Primero sí pudimos arreglarla bien pero después mantenerla, no la pudimos mantener. Así que la primera medida es buscar la manera de arreglar la plaza y que los chicos tengan una plaza. Esa es la primera y también reordenar el pueblo porque falta... ¿El edificio municipal? El edificio lo estamos haciendo, ya tenemos prestado, el ministro de educación lo prestó un... ¿Cómo es que se llama? Una residencia estudiantil. Una residencia estudiantil y nos estaban ocupando luzán de depósito y ese nos pusimos a pintar, a arreglar eso para que sea nuestro municipio, por lo menos por dos años que nos prestan hasta tener el nuestro. Bueno, le agradecemos mucho Mateo Buco, Mateo Buco, así es su nombre. Bueno, y Alcides Gómez y ojalá realmente tengan una excelente gestión, les decíamos que les vaya muy bien y que esos chicos que estamos viendo en imágenes realmente puedan ser los mejores guardias y defensores de esa herencia cultural de Cerecia Cuom que realmente ustedes están haciendo a través de la radio, ¿no? ¿Qué trabajo importante el que usted hizo? ¿Hace cuánto? Hace 22 años estamos en la radio. Era impresionante ver los chicos se ven en las imágenes en las caravanas, los chicos mismos repartiendo votos para que confíen la gente en nosotros. Por ahí duele decir que Colonia de Origen no cuenta con una sala velatoria. Muchas veces cuando se nos va un familiar tenemos que hacer nuestras cositas afuera para poder despedirnos y bueno, eso, encarar esto nuevo que es nuevo para nosotros como nosotros siempre elegimos a la gente no somos políticos y nos tenemos que hacer políticos a la fuerza para poder llegar a decir para poder hacer las cosas. Y muchas veces Mateo no tiene problemas en decir cosas que algunos pueden considerar políticamente incorrectas vos no tenés problemas en pelearte con tus compañeros cuando te tratan mal no tenés compañeros yo siempre digo uno puede ser peronista puede ser compañero pero tampoco que te meta la mano en el bolsillo dejate de joder vos decís las cosas como son quiero agradecer a una persona que mucho tiempo nos ayudó que Omar Chávez de Samer excelente persona me llamó siempre la atención cómo trabajó cómo trabaja la persona esa un tipo que puede estar en un escritorio que no lo hace y en el norte hay mucha gente es impresionante verlo trabajar y cómo nos ayudó a nosotros lo que fue la pandemia no nos dejó solo en ningún momento me imagino en lo que fue la pandemia cuando todos desaparecieron y estaban todos escondidos viste que no salía nadie bueno él apareció ahí tienen el camión repartía agua la pandemia fue impresionante cómo nos ayudó qué importante habrá sido el trabajo suyo también desde la radio en la época de la pandemia justamente nosotros déjeme contarle que había mucha gente aislada tuvimos la prioridad de cortar las entradas del pueblo y juntar mercadería de los propios oficiantes y trabajar juntamente con salud pública y seguridad dándonos al patrullero para darle lo necesario a la gente aislada claro para que no salga para poder llegar a la gente ese trabajo se hicimos nosotros sin tener ningún cargo político bueno muchas gracias Alcides Gómez vamos a visitar en la radio también don Mateo Buco gracias por la visita tuvieron que viajar ayer por la entrega de diplomas hoy para estar con nosotros así que muy agradecido y que tengan un buen regreso y un abrazo para la gente de Colonia aborigen para toda toda esa comunidad que estamos sorprendidos por la cantidad de jóvenes y de niños ahí estamos viendo justamente imágenes de la entrega de diplomas de Mateo Buco como intendente oficialmente intendente municipal de Colonia ya son historias ustedes dos si la verdad que son parte de la historia gracias Alcides también gracias a usted muy amable